¡Hasta la próxima! No voy a hacer nada ¿De verdad? ¿Qué desea? Hola Hola ¿Usted hace algo aparte de la universidad? ¿A qué se refiere? Quiero que tengamos una cita Cariño, eres la persona que he estado buscando toda la vida Podría sumergirme en tu mirada Mira, Niki Tú has tenido tu vida y yo la mía Tú dices que quieres a tu marido Pero está muerto Y yo estoy aquí Estoy ahora Y te quiero La mirada del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!